Y nos encontramos en Benizana y bueno, estamos con Pablo. Pablo, este es el salón para hacer el plaquetario. ¿Qué es el plaquetario? El plaquetario es una nutrición completamente en tu cara, rostro y cuello. ¿Cuál es el procedimiento de esta sesión? Este plaquetario es realmente verte las líneas de expresión que tienes, que son muy tenues, completamente dar la nutrición en donde lo necesita tu cuello o tu huescote y directamente. ¿Cuál es el procedimiento de esta sesión? Este plaquetario es realmente verte las líneas de expresión que tienes, que son muy tenues, completamente dar la nutrición en donde lo necesita tu cuello o tu huescote y directamente. Ah, o sea que queda uno como nuevo, ¿no? Nuevo. Completamente vas a difuminar, vas a tener una línea de expresión más suave, más humectada y vas a tener una, ahora sí, una juventud más eterna. No, pues ya me vi, ¿eh? Yo creo que sí me lo voy a hacer porque realmente creo que vale mucho la pena y creo que es de las sesiones que más pide la gente cuando viene a Benizana. ¿Por qué hacérselo en Benizana? ¿Por qué hacerlo en Benizana? Porque estamos hablando que te lo está haciendo un profesional, un médico, una gente que te va a ver la deficiencia que tiene tu rostro, la deficiencia se toma mucho en tu edad, tu nutrición, el paso del tiempo, tu vida y ahora sí, la vida diaria. Mi nombre es Jorge, llegué con la recomendación de un amigo. Llevo dos años y medio, estoy viniendo al SPA. Me he hecho diversos tratamientos, faciales, corporales. El oxipilin me he usado mucho, la carboxiterapia, la cavitación. Primero vamos a lavarte, a desinfectarte la cara, ver completamente tu poro, cómo está, tu piel y obviamente va a base de una facial acompañado para ver, ahora sí, que luzca toda tu cara. No, pues excelente, ¿eh? De verdad sí se antoja y yo creo que ahorita me lo voy a hacer. Ahorita nos vemos. Pues ya estoy listo para que me hagan el plaquetario, ya me puse la bata, ya me están esperando. Bueno, pues ya estoy listo para que me consientan, a ver qué tal. Muy bien, ahorita lo que vamos a hacer con su piel de René, vamos a empezarla a preparar para su tratamiento, vamos a empezarla a aliviar con toda la celulita muerta, para que los activos del tratamiento que van a aplicar ahorita, los hacen mejor. La línea que estamos manejando es una línea francesa, se llama Institut Christéden, texturas muy ligeras y bueno, lo más importante es que van a ser una cruda en los tapetes. ¡Suscríbete al canal! Estamos cerrando el foro, está dirigida y a la vez vamos a cenar también aquí. Porque tienen profesionales del servicio, dan buena atención y es muy cómodo aquí en la comunicación. Bueno, el procedimiento que vamos a hacer, estas son dos jeringas que salieron de su plasma B, ya procesados de la centrífuga, ahora lo que vamos a hacer es ponérselas en las líneas de expresión para suavizar. Lo que le sugerimos a él es su apolma en casa, que son su crema de día, su lavado, su crema de ojos, ¿sí? Y las tenemos aquí en el interpenizal. Lo que le vamos a poner a René es ponerle la lámpara para que toda la inflamación que llegara a tener, se le suavice la cara y humente mejor. Esta es una crema de colágeno que nos va a ayudar a regenerar más la piel y a fortalecer el tratamiento que ahorita se aplicó de las plaquetas. También va acompañado de los mascarillas.